Klaus Fuchs, un físico alemán, escapó del nazismo y se unió al Partido Comunista Alemán en su juventud, creyendo que era la única manera de derrotar a Adolf Hitler. Este compromiso marcó su vida para siempre. Durante décadas, Fuchs mantuvo en secreto su papel como espía para la Unión Soviética, trabajando en el proyecto Manhattan en los Alamos, Nuevo México, mientras transmitía información sobre la bomba atómica a Stalin. Después de múltiples interrogatorios, Fuchs finalmente confesó su espionaje a las autoridades británicas en 1950, desencadenando una serie de arrestos y acelerando la Guerra Fría. Su colaboración llevó a la ejecución de Telly Julius Rosenberg en 1953 y eliminó la ventaja occidental en la carrera nuclear. Varios libros han narrado la historia de Fuchs, pero Atomic Spa de Nancy Thorndach Grinspan revela aspectos personales y familiares de Fuchs, explorando sus motivaciones y su devoción a una ideología. Nacido en Alemania en 1911, Fuchs fue perseguido por los nazis debido a sus creencias antinazis y comunistas. Después de escapar a Gran Bretaña, Fuchs se convirtió en un destacado físico y fue reclutado para el proyecto Manhattan debido a su experiencia en física teórica. Sin embargo, su lealtad al comunismo lo llevó a espiar para la Unión Soviética, temiendo que los nazis desarrollaran la bomba atómica antes que los aliados. A través de contactos comunistas, Fuchs estableció vínculos con la inteligencia soviética y transmitió información clasificada sobre el desarrollo nuclear. Su traición fue descubierta por el Mi-5 en 1949 y Fuchs fue condenado a 14 años de prisión por espionaje. A pesar de su encarcelamiento, Fuchs continuó asesorando en temas nucleares, incluso contribuyendo al diseño de la bomba británica en 1952. Después de cumplir casi 10 años de su condena, fue liberado en 1959 y emigró a Alemania del Este, donde continuó su carrera científica hasta su muerte en 1988. El legado de Klaus Fuchs es complejo y controvertido, pero su historia ilustra las tensiones políticas y morales de la era de la guerra fría y la carrera nuclear. Su compromiso con sus ideales políticos lo llevó por un camino que lo convirtió en una figura central en la historia del siglo XX.